Mientras en el último mundial de fútbol en Rusia se repartió entre todas las selecciones participantes casi 800 millones de dólares, el último mundial de fútbol femenino en Francia repartió entre todas las selecciones participantes poco más de 50 millones. Francia selección campeona en Rusia ganó aproximadamente 38 millones de dólares. Estados Unidos selección campeona en Francia ganó 4 millones de dólares. Para el Mundial de Qatar el presupuesto destinado a premios es de 700 millones de dólares. El ganador de esta Copa del Mundo recibirá en metálico un premio de 50 millones de dólares, más lo que gane superando cada fase del mundial alcanzará los 62 millones de dólares en premios. En cambio, según anunció el propio Jan Infantino golpeándose el pecho y con toda la pompa, los premios totales para el próximo mundial femenino a disputarse en Australia y Nueva Zelanda en 2023 ascienden a 60 millones de dólares. ¿Es justo? No, no es justo. ¿Quedó claro? Comenzamos. La histórica desigualdad salarial es una injusta realidad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Pongamos las cifras en contexto. Según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a nivel mundial, las mujeres ganan sólo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo. Las mujeres representan el 13% de los propietarios de las tierras. En todo el mundo, casi 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años. Dos tercios de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en educación primaria. Al 2021, sólo el 21,9% de los cargos ministeriales a nivel mundial eran ocupados por mujeres y ocupaban el 25,5% de los escaños parlamentarios. Y si esto pasa en el mundo, el deporte no puede estar ajeno. Ya desde el fondo de los tiempos, la desigualdad ha relegado a una participación menor a las mujeres en las competencias más importantes. El propio varón, Pierre de Coubertin, creador de los Juegos Olímpicos de la era moderna, veía inapropiada la participación femenina haciendo de esta competencia en sus albores casi un club de caballeros, resumiendo su presencia sólo como espectadoras. Recién en 1900, en los Juegos Olímpicos de París, se aceptó a la mujer como deportista por primera vez. De 997 participantes, 22 mujeres tomaron parte en cinco deportes, golf, tenis, croquet, navegación y equitación. Allí, Charlotte Cooper ganó la primera medalla de oro en tenis. Además, comenzaron a competir en eventos mixtos. Posteriormente, en los Juegos de Montreal, en 1976, la participación de la mujer aumentó un 20%. En los últimos Juegos de Tokio, la participación femenina alcanzó el 48,8%, lo que representa el nivel más alto de equidad entre mujeres y hombres de la historia. El objetivo es que la paridad sea absoluta, 50 y 50, en los próximos Juegos de París. La venezolana Flor Isaba Fonseca y la finlandesa Pirjo Ackman fueron las primeras mujeres elegidas para formar parte de la Junta Directiva del Comité Olímpico Internacional en 1981. Hoy, son cuatro las mujeres que integran esta junta de 15 miembros, el 27%. Hoy, la presencia femenina en los comités ejecutivos de las federaciones internacionales es del 22%. 17% alcanzan cargos de vicepresidencias en las federaciones y solo 6%, tres mujeres, alcanzaron las presidencias en golf, triatlón y tenis de mesa. En 1863, cuando el fútbol comenzó su historia como deporte, era una actividad exclusivamente masculina. Hasta 29 años después, cuando se celebró el primer partido de mujeres. Sería en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres salieron a trabajar a las fábricas y aprovechaban su tiempo libre jugando el fútbol, cuando llegaría el auge del fútbol femenino por entonces. Todo antes incluso de tener derecho a voto. Pero fue 7 años más tarde, cuando la Federación Inglesa de Fútbol prohibió el uso de recintos deportivos para partidos entre mujeres. Desde entonces, el fútbol femenino desapareció hasta 1971, cuando levantaron la absurda prohibición para ser reconocido por la FIFA recién en 1980. Es que el planeta fútbol estaba pensado, diseñado y formateado por y para los hombres. Por tal motivo, no fue hasta 1991 que se realizó el primer mundial de fútbol femenino en China. Pero hay más ejemplos. El peleador irlandés de la UFC, Conor McGregor, es el número uno en el ranking de los deportistas mejor pagados en el mundo, con 180 millones de dólares en 2021. En el top 10 de los deportistas mejores pagos en 2021, no hay ninguna mujer. La tenista japonesa Noami Osaka, es la atleta femenina con mayores ganancias en el mundo en 2021, y figura en el lugar 12 del ranking mundial, con 60 millones de dólares anuales. Para tener mayor idea, dentro del mismo deporte y el mismo año, Roger Federer ganó 90 millones de dólares. Tuvieron que pasar 55 años para ver a una mujer formar parte del equipo de 7 árbitros del Super Bowl en 2021. Ella fue Sara Thomas. Un estudio realizado en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Australia y Nueva Zelanda, determinó que el 66% del total de la población está interesada en al menos un deporte femenino. Que el 84% de los consumidores de deporte en general, están asimismo interesados en el deporte femenino. Y que de ese 84%, el 51% son hombres, y el 49% restante, mujeres. En Estados Unidos, donde es potencia mundial el fútbol femenino, hoy, con 4 mundiales y 4 Juegos Olímpicos, el Mundial de Canadá de Fútbol Femenino, celebrado en 2015, registró una audiencia que alcanzó los 30 millones de espectadores. Ese año, solo el Super Bowl superó este rating. Más de 70 millones lo vieron en Europa. El Mundial Femenino de Francia de 2019 rompió todos los récords, en espectadores, en audiencia y en presencia de medios de comunicación. 1.120 millones de espectadores vieron el campeonato a través de las diferentes plataformas. 995 millones y medio, por medios tradicionales, un 30% más que cuatro años antes. Algo había cambiado, salvo que Estados Unidos era nuevamente campeón. Las mujeres deportistas solo reciben el 4% de la cobertura mediática, a pesar de conformar el 40% del total de deportistas. Estos datos no tienen en cuenta las retransmisiones de los Juegos Olímpicos. Entonces, el dilema se instala otra vez en una vieja discusión en qué está primero, el huevo o la gallina. En América, en 2012, el Santos de Brasil eliminó la rama femenina solo para cubrir el sueldo de Neymar y retrasar su venta al Barcelona. En 2015, la Federación Surcoreana de Fútbol organizó un viaje de las elecciones femeninas y masculinas. La selección masculina viajó en business, la femenina en turista. El argumento oficial fue que los jugadores aportan mucho más dinero a la Federación. En 2018, los 40 millones de dólares del sueldo de Neymar equivalían al salario anual de 1.693 mujeres de las principales ligas de fútbol del mundo. En 2021, Lionel Messi, en el momento de recibir el Balón de Oro, ganaba 200 veces más que Alexia Putellas, capitana del Barcelona y de la selección de España, ganadora del Balón de Oro femenino. La realidad marca que existen selecciones femeninas que terminan utilizando las camisetas antiguas del equipo masculino y que hay jugadoras que deben pagar su pasaje a los torneos por falta de presupuesto. Aunque la industria del fútbol femenino genera más de 500.000 millones de dólares cada año, el 49% de las jugadoras de fútbol profesional no reciben un salario y el 87% finalizará su carrera deportiva antes de los 25 años por la baja o nula remuneración. Ante esta situación, en 2017, un puñado de equipos nacionales, entre los que se encuentran Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Brasil e Inglaterra, se han comprometido con la equidad salarial de los y las futbolistas de sus selecciones masculinas y femeninas. La profesionalización del fútbol femenino varía en buena medida de una federación a otra. En cabeza están las europeas, seguidas por Estados Unidos, Oceanía, Asia y Latinoamérica, África y el Medio Oriente rezagadas. Aunque cada vez es mayor el compromiso de tiempo, habilidades requeridas y dedicaciones de entrenamiento y las presiones nacionales e internacionales que generan resultados, la gran mayoría de las futbolistas de élite no son recompensadas de manera adecuada. El número de futbolistas mujeres profesionales en todo el mundo es de 878. El mayor porcentaje de las jugadoras profesionales se encuentra en Alemania, 75,5%, Inglaterra, 57% y Suecia, 55%. Mientras que en Kirgistán, Irlanda, Montenegro, Chipre, Bulgaria y la mayoría del continente africano no las hay. Profesional, según la FIFA, son aquellas que tienen un contrato escrito con un club y a las que se les paga más por su actividad física que por los gastos en los que incurre. En 2017 se realizó la primera encuesta global de mujeres futbolistas de élite junto con investigadores de la Universidad de Manchester. El resultado indicó que cerca de un tercio de estas no recibe ninguna remuneración y el rango de salario más señalado fue 100 dólares, unos 85 euros o menos al mes. De una encuesta realizada por FIFA en la que han participado 198 de las 211 federaciones se desprende que 13.360.000 niñas y mujeres juegan al fútbol en forma organizada. Estados Unidos es el país con más jugadoras registradas, 1.600.000, seguido por Canadá, 290.087, Alemania, 197.575 y Suecia, 196.907. 4.343 mujeres trabajan en áreas de administración y 196 desempeñan cargos de presidente, secretaria general o responsable de departamento. ¿Hablamos acaso de imposibles, de sueños, de realidades? Aunque muchos te quieran convencer que sí, la respuesta es no. En Europa, la cuna histórica del fútbol, donde todo comenzó, existen 51 ligas femeninas y más de 1.300.000 jugadoras registradas. Entre ellas, poderosos clubes de fútbol masculino sostienen sus proyectos de fútbol femenino. Sin embargo, uno, y tan solo uno en el mundo, recompensa a jugadores hombres y mujeres por igual. El Lewis Football Club, de Inglaterra, fundado en 1885, perteneciente a la Eastman League, regional de Gran Londres, este y sudeste, que cuenta con clubes en su mayoría semiprofesionales. En 2019, se informaba que solo un puñado de países estaban acercando a la igualdad en lo que respecta a la participación económica y de oportunidades para las mujeres, y que para lograrla por completo, al actual ritmo, el mundo, necesitaría 257 años más. Hay ejemplos a seguir y tal vez, como en otros tantos casos, deberíamos mirar a los países nórdicos. Islandia ha cerrado casi el 88% de su brecha de género y ha aumentado su liderazgo por sobre Noruega, que ocupa el segundo lugar. Luego se encuentran Finlandia y Suecia. ¿Pero lo económico lo es todo? No, eso es solo la punta del iceberg. En la principal liga de fútbol profesional para mujeres en América del Norte, todos entendieron que el poder recaía principalmente en los hombres, los dueños de los equipos, los ejecutivos, los entrenadores que controlaban a los atletas y sus carreras. Si bien la Liga Nacional de Fútbol Femenino es el hogar de celebridades como Megan Rapinoe y Alex Morgan de la Selección Nacional de Estados Unidos, ganadora de la Copa del Mundo, la columna vertebral de trabajo proviene de jugadoras no reconocidas que ganan salarios exiguos. Una ola de acusaciones de entrenadores que abusaron o acosaron sexualmente a jugadoras mientras los ejecutivos miraban para otro lado, puso sobre la mesa una dinámica de poder que amenaza la seguridad de las mujeres, lo que permite que la mala conducta no se controle y que los abusadores encuentren nuevos trabajos en la liga. La lucha por la equidad en el deporte, si bien lleva décadas por el contexto y la expansión del profesionalismo femenino, parece que recién comienza. UNICEF asegura que la perspectiva de género nos ayuda a entender cómo las mujeres a lo largo de la historia no se han encontrado con las mismas oportunidades que los hombres y que, aunque en la actualidad las condiciones sean mejores, todavía sigue existiendo esta desigualdad. Basta solo remitirnos a los hechos. Ampliaremos. Salute. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!